¿Qué fresquito aquí? ¿Cómo va este bosque? Lo estoy quitabando A ti también Guardalo ¡Dios! Tú sí que has empinado ¡Quita, quita que voy! ¡Quita! ¡Qué cabrón! ¡Me empuje! Este mamón me ha empujado ¡Jani, qué podés! Si no hubieses empujado ¡8го! ¡Él! ¡Gracias! ¡Mira, de pinta! ¡Vamos! vamos a ver Paso a la izquierda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Vaya hostia que la has dado aquí! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Ir tranquilos coño! ¡Vale más acabar que no veas la hostia por forzar! ¡Saco! ¡Esa máscara traje aquí! ¡Te has dado una hostia! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!